¿Qué es Big Data? ¿Cómo se relaciona con la educación? Pues bien, aquí te lo explico. Yo soy Gustavo Mañón y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. Big Data es el procesamiento y análisis de enormes conjuntos de información que ayuda a tomar decisiones más rápidas e inteligentes. Big Data se apoya del aprendizaje automático e inteligencia artificial para poder identificar patrones, tendencias y relaciones en los datos que no serían visibles a simple vista. Big Data puede ayudar a determinar qué enfoques de enseñanza son más efectivos y entonces adaptar su metodología para maximizar el aprendizaje. Otra manera en que Big Data puede ayudar a mejorar la eficiencia de la enseñanza es con el desarrollo de programas de tutoría personalizados para estudiantes con necesidades específicas, lo que es increíble para favorecer la metacognición y cómo el docente brinda apoyo y orientación del aprendizaje. No solo puede ayudar a detectarse algunos proyectos o soluciones educativas, que están favoreciendo la inclusión, sino que también puede ayudarnos a facilitar la identificación de sesgos, como el sesgo de confirmación, que es la tendencia a favorecer nuestras propias creencias. El sesgo de atención, donde podemos llegar a centrarnos únicamente en ciertos estudiantes o comportamientos, o bien el sesgo de estereotipo, donde se hacen suposiciones o atribuciones características de un grupo de estudiantes en función de sus características como raza, género, edad, entre otras. ¿Te interesa Big Data aplicado a la educación? Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.